Aviso que una de ellas puede generar algo de polémica, de hecho es que va a generar bastante polémica, pero bueno, a mí me da igual, yo voy a dar mi opinión, no me debo a nadie, así que lo bueno es que puedo decir lo que pienso y lo que me da la gana. Eh, ahora vas a ver un vídeo en el que Antoine responde algunas de las preguntas que dejasteis en el anterior vídeo. Si queréis que Antoine responda vuestras preguntas, dejad un comentario aquí en este vídeo y así en el siguiente que Antoine la responderá. Podéis preguntar lo que queráis. Os recuerdo que tenemos un curso de trading gratis aquí debajo en la descripción del vídeo y ojo, el nuevo reto gratuito. Tienes disponible para ti una cuenta demo durante 5 sesiones de trading con nuestra plataforma TEF, una plataforma profesional para hacer trading, la misma que usamos Dani y yo en los directos. Yo te sugiero que hagas primero nuestro curso de trading y cuando estés preparado que aproveches esos 5 días de cuenta demo. Lo tienes todo aquí debajo en la descripción del vídeo y por supuesto en nuestra web trading0.com. Te dejo con el vídeo de Antoine. ¡Chao! Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Antoine López, soy uno de los miembros de trading0.com junto a Pablo, a Danía, a José. Y bueno, como os comentó Pablo la semana pasada, vamos a reabrir una sección que ya hicimos en el pasado de preguntas y respuestas simplemente. El mecanismo es muy sencillo. Dudas, preguntas, inquietudes que tengáis a nivel de trading, lógicamente, lo dejáis aquí abajo en comentarios y la semana que viene yo responderé a 2-3 preguntas las que yo considere más interesantes para vosotros. Entonces, para esta semana tengo preparadas 3 preguntas que me habéis hecho tanto por mail como en comentarios de un vídeo anterior. Aviso que una de ellas puede generar algo de polémica, de hecho es que va a generar bastante polémica, pero bueno, a mí me da igual. Yo voy a dar mi opinión, no me debo a nadie, así que lo bueno es que puedo decir lo que pienso y lo que me da la gana. Y os voy a dar mi opinión respecto a esa polémica. Pues nada, sin más, os comento las 3 preguntas, ¿de acuerdo? Una tiene que ver con mi futuro y con el futuro de Trading Cero. Otra tiene que ver sobre alguien que me preguntaba cuál es el mejor curso que yo conozco. Esta es la pregunta que creo que va a generar algo de polémica. Y por último, una última pregunta, que es una pregunta que me han preguntado muchas veces, y es que si de verdad creo que cualquier persona puede llegar a ser trader, ¿de acuerdo? Mi respuesta es un sí, pero con un pero, que ahora luego os comentaré. Así que si os parece, empezamos con la primera pregunta, que me la preguntaba Sergio. Y me gustaría preguntar, Antoine, ¿qué planes de futuro tiene para su carrera profesional? ¿Vas a seguir en la sala de Tradnet más tiempo? Pues mira, Sergio, voy a seguir algo más de tiempo, seguramente, porque bueno, hay unos contratos firmados, pero va a ser algo temporal. Yo no voy a estar toda la vida en la sala de Tradnet porque tengo otros planes, ¿de acuerdo? Eso es una cosa que empezó y acabará, ¿vale? Y la verdad es que tengo otras motivaciones para el futuro dentro del Trading, ¿de acuerdo? ¿Volverás a mentorizar a aquellas personas que comienzan a conocer los sistemas que aplicas y que necesitan tu ayuda? Pues seguramente sí. No sabemos cuándo, bueno, para los que no me conozcan, decir que yo hace muchos años me dediqué a la mentorización. Yo tengo una manera de operar, que está explicada en el canal. Durante algunos años me dediqué a la mentorización, enseñar a alumnos de la manera que lo habían hecho conmigo en el pasado, ¿de acuerdo? Solo que hace muchos años que dejamos de hacerlo porque, bueno, nos embarcamos en otros proyectos y también porque es una cosa que agota y quita mucha energía y sobre todo quita mucho tiempo, ¿de acuerdo? Pero sí que es posible que dentro de X tiempo, pues volvamos a retomar ese mentoring, bueno, con el fin de ayudar a las personas que quieren aplicar nuestra manera de operar, pues intentar echarles un cable. Así que es muy posible. ¿Algún proyecto relacionado con el trading? Sí. Nosotros tenemos Trading Cero, tenemos un proyecto tremendo, ¿de acuerdo? Vosotros lo que veis no es más que el principio. Tenemos objetivos a corto, tenemos objetivos a medio y tenemos objetivos a muy largo plazo. Nuestra idea es crear algo muy gordo dentro de Trading Cero, ¿de acuerdo? Bastante, bastante gordo, hacer cosas muy novedosas, ¿de acuerdo? Y convertirnos en la máxima referencia, incluso diría a nivel mundial dentro del trading, ¿de acuerdo? Así que quedaos en el canal porque iréis viendo todas esas pequeñas cosas que vamos a ir poniendo en pie. Os aseguro que os va a gustar. Y por último, ¿vas a operar hasta los 60 años? ¿Retirarte y construir una cabaña cerca de algún lago donde dediques tu tiempo a pescar y leer libros? ¿Operar hasta los 60? Pues sí me veo, ¿vale? Porque es una cosa que me gusta. Es una de las pocas cosas en mi vida que no me cansan. Yo soy una persona que se cansa muy rápidamente de las cosas. Cumplo ciclos y dejo cosas atrás y cosas nuevas. La verdad es que el trading es una cosa que siempre me ha gustado, me ha apasionado desde que lo descubrí hace más de 15 años. Y sigo con él y seguiré con él, ¿de acuerdo? Y luego lo de retirarme a una cabaña y vivir con un jubilado, no, todavía no. Yo soy una persona excesivamente nerviosa, excesivamente inquieta y siempre necesito estímulos, proyectos, emprender, hacer cosas nuevas. Así que de momento espero seguir en la lucha. Gracias, Sergio. Vamos con la segunda pregunta que es la que creo que puede levantar ampollas. ¿Cuál es el mejor curso de trading que existe para ti? Esto es una pregunta que me manda Ricardo Ibáñez. Me lo mandó por mail y doy por hecho que se refiere a curso de pago por el contexto en el cual él me lo enviaba. Estaba buscando una academia para estudiar, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es el mejor curso de trading de pago? Para mí, mi respuesta es ninguno. No hay ni un solo trading, o sea, ni un solo curso de trading de pago, ni uno que valga la pena, ¿de acuerdo? Hablo desde mi experiencia y esto no es más que una opinión. Ninguno vale la pena. ¿Por qué? Por un montón de razones. En primer lugar, yo no he visto todos los cursos de trading del mundo, lógicamente, pero si os dais cuenta, yo diría, si no son todos, son casi todos, están cortados por el mismo patrón, nunca mejor dicho. ¿Qué es? Primero se dedica un capítulo a la introducción al trading. ¿Qué es el trading? ¿Qué es el scalping? Luego viene una sección de análisis técnico barato, ¿vale? Análisis técnico básico, puro y duro. Patrones de velas, velas japonesas y cuatro historias más. Luego suele venir una sección de sistemas de trading. ¿De acuerdo? Que son sistemas, en su mayoría, de dudosa calidad y que la persona que lo ha hecho, tú no puedes ver si los está operando o no los está operando. ¿De acuerdo? Entonces, si yo no sé si esos sistemas son verdes, son rentables, son consistentes, pues porque yo no veo al que los ha escrito cómo los opera, pues a mí la verdad es que me ofrece dudas. Y luego suele venir una pequeña parte, muy pequeña parte, por cierto, dedicado a la gestión emocional o al psicotrading. Cuando a mi juicio el 80% del curso debería de venir enfocado a la gestión emocional por lo que hemos hablado ahí en anteriores vídeos. Entonces, pagar por eso 500 dólares, 2.000 dólares, 5.000 dólares, eso es un atraco, eso es un robo. ¿De acuerdo? Porque vosotros pagaríais por un libro de trading, que en un libro de trading te viene todo eso y más. ¿Pagaríais 500 dólares por un libro de trading? No. ¿Pagaríais 3.000 dólares por un libro de trading? No. Luego, otro motivo por el cual yo creo que no vale la pena pagar por ningún curso de trading es que, yo siempre lo he dicho, desde un PDF no vas a aprender jamás a operar, nunca. Tú vas a aprender a operar viendo a gente operar en vivo, estando en una sala de trading con ellos, siendo mentorizado por alguien, alguien que te enseñe su sistema, alguien que tú veas que opera ese sistema. Esa es la manera de operar. Desde un PDF tú lo único que vas a coger son nociones básicas, ¿de acuerdo? Y nociones básicas las encuentras gratuitas en internet, sin ir más lejos, en este canal, en este canal de Trading Cero. ¿Vale? Tenemos un curso gratuito, completamente gratuito, en el cual hablamos de todo esto, que son nociones básicas de trading. Entonces, no vale la pena jamás pagar por un curso de trading. A mi juicio no existen cursos de trading que valgan la pena. No existe ni uno, ¿vale? Yo sé que por ahí habrán academias de trading, que se van a echar las manos a la cabeza, me van a decir que no. Por ahí habrán gurús, gurús en canales de YouTube diciendo que no, que su curso es la hostia, que con su curso no sé cuánto, que con su curso de 3.000 dólares vas a ganar tal. Mentira, todo eso es mentira. Esa por lo menos es mi opinión, ¿vale? Y me da igual que me llenen este vídeo de dislikes. Esa es la verdad, ¿vale? Y por suerte, como a mí no me paga nadie y puedo decir lo que realmente pienso, de acuerdo, pues es lo que hago. No vale la pena pagar por ni un solo curso. Por último, ¿de verdad crees que el que quiere puede ser profesional? Las respuestas son rotundos sí, pero tiene un pero, ¿de acuerdo? Y ese pero tiene que ver con lo que acabamos de hablar. El sector del trading es un sector horrible, sucio. Está lleno de piratas. A mi juicio, la inmensa mayoría, ¿vale? No todos, evidentemente. Pero sí que la inmensa mayoría son falsos. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría no saben operar. ¿De acuerdo? Nosotros lo que hacemos aquí en Trinicero, que los cuatro integrantes del canal operamos todos los días en vivo, todos los días nos exponemos. Los cuatro tenemos explicadas nuestras estrategias en el canal de manera completamente gratuita, sin ir y cobrarte 2.000 dólares. Los cuatro estamos abiertos a responder siempre preguntas, dudas sobrejugadas, inquietudes que podéis tener todo de manera gratuita. Eso no es lo que te encuentras en el sector. En el sector lo que te encuentras son cursos de pago y que encima el problema, a mi juicio, por mi experiencia, es que esos cursos lo que hacen es ir y llevar a la gente por el mal camino. ¿Por qué? Porque inciden en que lo importante del trading es la estrategia, es el sistema que sigas. Y eso os aseguro que es lo menos importante. Para el oficio del trader, el sistema que hagas da igual. Sistemas hay cientos de sistemas. Y válidos, verdes y consistentes. Lo jodido del trading es la gestión emocional. ¿Vosotros habéis visto algún curso alguna vez en el que el 80, el 90% de ese curso sea de gestión emocional? No. ¿Y sabéis por qué? Porque el que ha hecho ese curso no tiene ni puta idea. O sí que sabe de trading, sí que tiene buenas nociones, pero no es rentable, no es consistente. ¿De acuerdo? Entonces, hacen creer a la gente que la clave del trading, de ser verde, de ser consistente, está en el sistema. ¿Vale? Por eso te enseñan análisis técnico básico, por eso te enseñan sistemas, te enseñan algo de gestión del riesgo, gestión de capital. Pero no son capaces de enseñarte lo importante porque ni ellos mismos saben gestionar emocionalmente una sesión, una semana, un mes, un trade. ¿Entendéis? De ahí que eso complique mucho más a la gente que entra en el sector, que entra en el trading. Les hace más complicado el llegar a ser verdes porque desde el principio, desde la casilla 1, los meten por un camino que no es el correcto. ¿De acuerdo? Cuando deberían empezar a trabajarse desde el día 1 temas emocionales, temas que tienen que ver con la gestión del miedo, la gestión de la ansia, la gestión del aburrimiento, de la frustración. ¿Vale? Y eso no se toca. Hasta que al final la gente acaba abandonando, ¿vale? Sin ni siquiera haber empezado a tocar estos temas. ¿De acuerdo? Entonces, quien quiere puede ser profesional, por supuesto, no se requiere nada especial para ser profesional, pero sí se requiere una perseverancia, esfuerzo y sobre todo que desde el principio arranques por el camino correcto y no que vayas por la mayoría de caminos que enseñan canales, academias, escuelas, gurús, que son caminos que van y que te dirigen a un callejón sin salida. Pues nada gente, espero que os haya arrojado un poquito de luz, por muy poco que os haya aportado, pues la verdad es que me conformo con estas respuestas a estas tres preguntas. Preguntas, inquietudes, sugerencias que tengáis, me las dejéis aquí en comentarios y con mucho gusto las responderé la semana que viene. ¿De acuerdo? Fuerte abrazo a todos, un saludo, chao.